Muy buenos días, esto es Buen Vivir. Hoy tenemos un Buen Vivir práctico y organizado porque el año acaba de arrancar, pero todavía aseguro que no te organizaste con las viandas. Los colegios, la tuya, la de tu marido, bueno. Vamos a aprovechar a Maren Thorgen, que es licenciada en nutrición, directora de Tan Verde, autora de varios libros. Bueno, tenés uno que es un best-seller, pero da clases, enseña y además te coachea. Y eso es lo que necesitamos. Bueno, sí, es cierto, es difícil pasar a la práctica. Hay muchas cosas que uno sabe, pero después cuando la vas a hacer, resultan difíciles. Y en esto de las viandas de principio de año, creo que es empezar a hacerlo. Lo primero, a lo práctico, envases que sean de plástico adecuado, es real el tema de la contaminación que estamos sufriendo de plástico, así que eso. Algo también súper evidente, la higiene, cuando llegan del colegio a abrir la machila, sacar el tupper, el tema de qué le mando. Bueno, la parte salada de la comida principal, armarla como te han dicho todas las nutricionistas. Alguna proteína, algo de carbohidrato para darle energía, no te apoyes demasiado en las verduras, no las van a comer, a menos que tu chiquilín le encanten. Claro, sí. Si le mandás cosas que no le gustan, seguro las van a tirar, no las van a comer. Bueno, y después está el tema de los snacks, qué voy a comer entre horas. Y yo ahí, la verdad, te recomiendo ir a algún libro de cocina clásico, uruguayo, o a lo que vos siempre hiciste, y darle un toque sano. ¿Qué es un toque sano? A la harina común, capaz de usar una harina orgánica, capaz de mezclarla con parte de avena, capaz de mezclarla con lino. Bueno, agregarle semillas, frutos secos, usar cacao amargo o chocolate de calidad, ponerle frutas, el azúcar. Bueno, si dice una taza, trata de empezar con tres cuartas, después la podés bajar a media. Es mejor el azúcar rubia, aunque parezca mentira, tiene antioxidantes, así que bueno. ¿Y la miel? Sí, la miel también puede ser. O sea, pensar que en algo que hay huevo y hay leche, ya estoy incorporando proteína. O sea, vos me hablas de hacer la clásica torta de la abuela. La clásica torta de la abuela, con un yeito modernito, que va a ser más nutritivo, no solo por lo modernito liviano, sino que va a ser más nutritivo. Pero además se puede de repente cocinar y fraccionar, y se puede frizar también. Sí, me parece perfecto. Siempre, siempre fricen en porciones. Cuando uno friza la cosa entera, después la vas a sacar, aquello es un cascote. Claro. Frizen en porciones. Y lo bueno es decir, mañana lo pongo en la heladera y al otro día ya me lo puedo llevar. No desfrizer directo a la vianda, sino hacer el proceso. Sí. Pero lo bueno es que a veces uno dice, ay, pero no sé ni qué hacer. Y bueno, organizarse puede bajarte el estrés, ¿verdad? Por favor, es de lo más recomendado y en todas las áreas de la vida. Organizarse ayuda. Y aprovechar todo lo de estación también, ¿verdad? Qué buen tip, María. Sí, fundamental. Todo lo que es estación va a ser más nutritivo, va a ser más barato. Hay también algo que podés mirar online, que se llama la docena sucia, que son las verduras y frutas que suelen estar más contaminadas. El estrés que te genera de repente el no preparar y qué sé yo también, terminás mandando y haces todo muy perfecto y después en un momento te agotás y dices, y tal. Eso es lo que no tiene que pasar. Toma plata y anda conmigo. Hay que organizarse y me encantó. Y bueno, por supuesto que además contás con todas las viandas saludables de Tanverde, que si vos querés hacer una detox para empezar el año, creo que además el hecho de consumir frutas de estación nos prepara para el invierno. Sí, tómalo. ¿No? Todo el frío, se va el sol, empieza el... No, entonces parece que no, pero todo esto entra a jugar ese partido, ¿verdad? Todo, todo junto. Maren, gracias por haber estado hoy con nosotros. Por favor, gracias a ti, María. Un placer como siempre. Un gusto.